La economía colaborativa 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 a particulares, otra manera, entre comillas, más social o colaborativa de consumo en la economía capitalista. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de devolvernos a la realidad, mostrándonos el lado oscuro de estos negocios en los que quienes tienen el monopolio de las herramientas informáticas, en las que están basados, tienen también la capacidad de organizar, gestionar y controlar, sin ningún tipo de riesgo, las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras. La Comisión Europea definió la economía colaborativa como modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a particulares, aunque también pueden ser prestados a quienes actúan a título profesional. Otra definición destacable es la de Óscar García Jurado, que la define como una economía de servicios bajo demanda, que obtiene beneficios de actividades que antes eran privadas usando herramientas informáticas. Estas empresas se caracterizan por la ausencia de condiciones de trabajo arregladas, incidiendo directamente en los derechos de las personas trabajadoras. Estamos ante un grave problema ocasionado por esta falsa economía ausente de cualquier cooperación social, que se ha logrado colocar entre nosotras con un rostro amable y que hace que las personas consuman productos o servicios sin peso de conciencia, olvidando la brutal explotación laboral en la que verdaderamente está sustentada. El capitalismo ha conseguido generar una situación jurídica donde la única libertad existente es la del capital para desregularizar derechos laborales, medioambientales, fiscales, sociales, etc. Los mercados basados en la autorregulación han logrado también que la ley de la oferta y la demanda sea la que marque las relaciones sociales y las laborales en las que los derechos mínimos desaparecen y donde la persona trabajadora pierde toda capacidad de negociación. Gracias compañeras y sin más demora pasamos a hacer un par de preguntas a nuestras invitadas para situar el tema sobre el que debatiremos y conocer cuál es vuestra relación con este modelo de negocio y qué creéis que os hemos pedido. Bueno, empezamos para que nos digáis qué tipo de opinión tenéis sobre este modelo. ¿Qué opinión tenéis de lo que hemos comentado al principio? A ver, me explico. ¿Creéis que con estos modelos de negocio el riesgo se deposita en las personas trabajadoras y en la ciudadanía quedando todo el beneficio para el empresario Mar? Bueno, realmente lo primero que quería plantear antes de dar mi opinión es que la primera o gran confusión es cómo se está utilizando el concepto de economía colaborativa. El consumo colaborativo procede de modelos socioeconómicos derivados del asociacionismo y del cooperativismo que nada tiene que ver con esta fórmula neoliberal de apropiarse de esta fórmula. Entonces, para cuestionarnos si las personas se pueden relacionar adecuadamente y laboralmente, lo que tenemos que tener conciencia y decidir si la economía colaborativa la basamos en esos modelos de consumo colaborativos derivados del asociacionismo y del cooperativismo o le estamos dando simplemente la potestad a la compra del capital de esta fórmula de trabajo asociado o de intercambio de productos y servicios. ¿Y tú, Emiliano? A ver, yo creo que el sistema capitalista utiliza muchas veces términos para la confusión. Economía colaborativa, pues de alguna manera intenta oscurecer otro tipo de economía en la cual muchos de nosotros y de nosotras estamos, que es la economía comunitaria, la economía social y comunitaria que es otra cuestión. La economía colaborativa, evidentemente, se centra en las mercancías, se asienta sobre los beneficios, se asienta sobre los mercados, en definitiva, se asienta sobre una nueva forma de capitalismo. Sin embargo, nuestra manera de entender la economía y de entender la relación de las personas está más en la línea de, o está situada sobre los derechos de las personas, entendido los derechos como parte del estar y vivir en una comunidad. Yo creo que es otro planteamiento completamente distinto, es otro planteamiento que, desde luego, muchos de nosotros y de nosotras seguro que estamos rechazando. ¿Y Javier? Bueno, sí, como ya han señalado, es un concepto muy confuso. Es un concepto que nace en 2010, el de consumo colaborativo, economía colaborativa, desde la economía de Silicon Valley y es una estrategia de marketing, porque, como ya han señalado la compañera y el compañero, no tiene nada que ver con otras formas de economía social, economías basadas en el apoyo mutuo, en los cuidados, otras formas de economía colaborativa que sí que existían previamente. Aún así, este concepto nace en 2010 y lo que busca señalar es que las innovaciones tecnológicas permiten otra forma de producir, intercambiar y consumir. Pero para ello se tiene que cumplir un principio, es decir, que se movilicen recursos infrausados, bienes temporalmente ociosos. Esto ya genera una distinción cuando hablamos de economía colaborativa, porque dentro, si tomamos la premisa de la economía colaborativa como una economía, como un concepto neoliberal, aún así, en la mayoría de los casos, no corresponde a formas de economía colaborativa. Si yo me voy una semana de vacaciones y mi vivienda se queda vacía y la introduzco a Airbnb y alguien utiliza ese recurso, es una vivienda infrausada. Sería economía colaborativa bajo el principio neoliberal. Si yo extraigo vivienda del mercado del alquiler para introducirla a Airbnb, eso no es economía colaborativa. Como vemos en el Estado español, en el caso de Uber, en ningún momento es ni economía colaborativa ni economía bajo demanda. Es economía tradicional que se articula sobre un nuevo medio. Entonces, esa es la principal distinción que tenemos que hacer. ¿Qué pasa? Que estas economías utilizan los discursos de las economías colaborativas para legitimarse y poder operar sin tener que cumplir ningún tipo de regulación, de derechos ni las normas que regulan el sector. Respecto al campo de las trabajadoras, lo que permite es no considerar a esos sujetos como trabajadores o trabajadoras y, por lo tanto, que no sean considerados como tal. Y eso está generando muchos problemas. José Luis. Bueno, pues, estando muy de acuerdo con todo lo que se ha planteado en la mesa, quizá plantear un poco también que el término ha servido también para abrir un campo de disputa. Es decir, que en torno a la economía colaborativa ya se han movilizado consumidores, nuevos emprendimientos sociales que podrían estar más cercanos a lógicas comunitarias, lógicas alternativas. Digamos que ha habido también un proceso de desmercantilización de actividades para satisfacer necesidades, que es un elemento que se ha movido también dentro de toda esa efervescencia en torno a la economía colaborativa y es quizás parte de lo rescatable y por lo que hay, esa confusión y esa disputa. Yo creo que es interesante ver en qué medida estamos hablando de prácticas que movilizan otros imaginarios, que promueven un cambio social intencional, que utilizan ese nuevo contexto generado por las nuevas tecnologías para movilizar otras lógicas alternativas. Como comentaba Javier, esto se genera en 2010, además se genera en un contexto de crisis financiera global, además de impactos de esta crisis en la parte socioeconómica sobre las clases sociales más populares, con problemas para satisfacer esas necesidades, y la economía colaborativa ha funcionado como una forma de consumo de defensa. Es decir, gente que se veía expulsada de las dinámicas de mercado para satisfacer sus necesidades, se ha encontrado estos espacios alternativos o que se vendían como alternativos o por lo menos con esa marca de colaborativas para satisfacer necesidades. Yo creo que ahí hay un campo de pelea, de disputa, yo creo que ese es en el cual tenemos que desentrañar qué es rescatable de lo que se ha movilizado en torno a la economía colaborativa, nos sirve para profundizar y para adaptar todas nuestras baterías de propuestas alternativas a esos contextos que sería todo lo que se viene a llamar el cooperativismo de plataforma, es decir, que es tratar de readaptar a ese contexto de las nuevas tecnologías, las lógicas cooperativas de apoyo mutuo a ese contexto tecnológico. Eso yo creo como parte de los ámbitos en los que se está experimentando y en los que empieza a haber alternativas no muy potentes, pero que ya empiezan como a vertebrarse, a consolidarse y a generarse también como un marco un poco de discusión más, bueno, pues que empieza a separar, que es el mercado más capitalista reconfigurado y que son prácticas alternativas. Vale, y una vez, o sea, me habéis dado todas las respuestas, os planteo la pregunta de cómo creéis que los consumidores ven este tipo de economía colaborativa. O sea, están, como decís vosotros, ven que es un engaño, que están llamando economía colaborativa algo que no es, o simplemente lo ven bien, no saben lo que hay detrás. Mi sentir es que en general pasa lo que nos pasa con la mayoría, es decir, la ciudadanía en general no tiene conciencia ni se plantea normalmente, en general, si esa economía es una economía, bueno, si para ella le sirve, no se plantea nada más, y yo me imagino que estos, quienes vivís en grandes aglomeraciones urbanas, pues me imagino que esto es el pan de cada día. Entonces, yo lo que veo es, es decir, dos cosas, es cómo intenta el propio sistema crear un confusionismo atrás y cuando la sociedad en general ve confusionismo, cada uno aparece por donde puede, yo creo que ese es un elemento importante de este tipo de economía, porque economía colaboracionista, colaboracionista de con quién, eso no se lo pregunta la sociedad, pero evidentemente está hecho con intención, porque la colaboración con quién es, la carga que se lleva la persona que trabaja, porque es al final quien se va a llevar la carga, pero el capital se lo lleva el empresario, es decir, la sociedad esto no se para analizarlo, entonces a mí me parece que en medio de todo este confusionismo es como siempre, el río revuelto al final siempre gana el mismo, que es el mercado, y lamentablemente yo creo que la sociedad en general no tiene conciencia, me parece a mí, no se para analizar todas estas cuestiones, porque además los propios medios de comunicación están como colaboradores de estas iniciativas y de esta manera de hacer del propio capital. Yo creo que también habría que distinguir el nivel de consumidores, porque está claro que estamos en una sociedad tecnológica, en donde las herramientas tecnológicas son las que estamos viendo y sobre todo a las generaciones más jóvenes, y las generaciones más jóvenes practican en su día a día el compartir, compartir lo que tienen, lo reparten, lo comparten sin ningún tipo de planteamiento de que eso esté suponiendo ninguna captación de un sistema neoliberal que le está arguyendo a la nada, o sea, simplemente en su práctica eso está funcionando. Pero es que además estamos en otro tipo de conceptos, estamos en el concepto de prosumidor, estamos en personas que a la vez que comparten como productores, comparten como consumidores, que a la vez que tú estás compartiendo el coche, o sea, tú cuando estás usando Blas Blacas, vamos a ver, por un lado tú pones el coche o otro día lo que haces es montarte en ese coche y ninguna de esas personas, tanto el que conduce como el que va de copiloto, se están planteando que hay una gran empresa detrás que se está llevando unos tantos porcientos que inicialmente no se lo llevaba, porque me acordaros cuando aparece Blas Blacas, que Blas Blacas no tenía ningún tipo de coste cuando se utilizaba la herramienta, a continuación aparece Amove, que ya Amove no cobra comisión y esos consumidores y prosumidores se pasan a Amove porque no quieren comisión pero sí quieren utilizar la herramienta. Entonces, lo que tenemos que ver que no es un concepto capitalista o neoliberal de consumidor, productor o de empresario, trabajador, es un concepto en el que el trabajo y el empleo se están cuestionando y lo estamos cuestionando constantemente, ¿qué significa eso? El consumir también nos lo estamos cuestionando, el que haya casa o coche sin utilizar nos lo estamos cuestionando, el que alimentarnos de una manera o de otra, o sea, nos estamos cuestionando muchas cosas, pero es verdad que por otro lado como dice Emiliano, sí hay una falta importante de conciencia, pero porque evidentemente hay un interés en que, ¿no? en apropiarnos de esos sistemas, el emprendimiento social o la innovación social ha sido apropiada, los conceptos han sido de tal manera apropiados que es que ya habla de emprendimiento social dentro del mundo asociativo cooperativista y se ve hasta mal que hable de emprendimiento social, ¿no? ¿Por qué? Porque son conceptos comprados por el capital, pero tenemos, vuelvo a lo que decía al inicio, tenemos que recuperarlo y el concepto de consumo colaborativo como se trabajaba desde REA, desde las redes de economía social y solidaria a nivel confederal, es un concepto previo a ese 2010 y es un concepto en el que trabajamos el consumo colaborativo pero desde otra escala que creo que también es importante y que lo tocaremos después. La economía colaborativa a pequeña escala tiene unos códigos que son los que se acercan a las economías que nosotros estamos defendiendo y esa misma manera de funcionar a gran escala a nivel global entra dentro de esos códigos de neocapitalistas. José Luis. Sí, un poco por andar, es decir, el consumidor hace unos años, la OCU hizo una investigación sobre el nivel de satisfacción de los usuarios que participaban de esta economía colaborativa en un sentido muy amplio, el nivel de satisfacción era de satisfacción alta en torno a 75%, es decir, que toda la gran mayoría de la gente tenía una experiencia de intervenir, de satisfacción de necesidades en ese ámbito del consumo colaborativo satisfactoria, es decir, que eso, bueno, pues es un elemento, otro es que la gente se moviliza principalmente a partir del precio, es decir, de generar dinámicas que le permitan ahorrar, es decir, que es como la prioridad básica, y luego esa investigación tenía como otro elemento que era interesante, y era que habían visto de todas estas empresas de economía colaborativa cuántas áreas tenían una dimensión social o comunitaria, y simplemente un cuarto de todo lo que se estaba moviendo en torno a la economía colaborativa tenía entre sus fines sociales o ligado a su actividad económica el tener algún tipo de dimensión social, que es como otro elemento relevante, y quizás también por introducir a lo mejor la vertiente ambiental, es decir, pues la parte, la economía colaborativa se había vendido como un gran paradigma, se habían puesto sobre expectativas, sobre lo que realmente podía suponer cuando ha tenido una deriva muy rápida hacia una economía de capitalismo neoliberal y una de las partes de cómo se vendía, de cómo es activar recursos infrautilizados y activarlos iba a suponer como un ahorro de impactos ambientales porque iba a permitir que se produjeran menos cosas y que se consumiera menos, y sin embargo lo que se está viendo es que se está cayendo más en un consumismo colaborativo, es decir, en una ampliación del consumo, puesto que eso que conseguimos ahorrar no es para cambiar de lógica, cambiar de estilos de vida, de repensar un poco nuestra relación con el mercado, sino para un poco precisamente devolverlo y tratar de maximizarlo dentro de él, que es un poco parte del problema, y luego quizás por otro lado estarían los consumidores más concienciados, más activistas, que ven una parte de su activismo en el mundo del consumo pues que están tratando de reinventar o dar visibilidad a las plataformas alternativas, es decir, que casi toda gran plataforma empieza a tener una plataforma alternativa, descentralizada, que busca integrarse con estas lógicas más cooperativas y tratamos un poco pues de darle visibilidad, potenciarlas y ponerlas en valor. Javier. Sí, bueno, como decía José Luis, creo que también es principal distinguir, o sea, dentro de este tipo de plataformas hay actividades muy distintas y no tienen nada que ver los impactos de un tipo de plataforma a otra, ¿no? Cuando hablamos de economía colaborativa aquí nos referimos por lo general a Airbnb, Uber, Deliveroo, que en general estamos viendo que están teniendo efectos nefastos sobre nuestras ciudades, sobre las trabajadoras, etcétera. Respecto a lo que preguntabas, pues sí, estas plataformas es imposible entenderlas sin entender el contexto de crisis, tanto para la persona que ofrece el servicio como para la persona que lo recibe, un poco en la línea de lo que decías. para las personas que consumen estas actividades son personas que han perdido capacidad adquisitiva en el contexto de la crisis, ¿no? Entonces, pues una forma de recuperar esa forma de acceso al consumo que han perdido en el contexto de la crisis pues es a través de este tipo de economía. Airbnb es un claro ejemplo, es una forma de turismo low cost que permite que las personas puedan viajar o tener estancias más largas en algunos lugares en las que no podrían hacerlo en un establecimiento de hospedaje tradicional. Mucho de eso es porque se trata de mercados no regulados, ¿no? Respecto a la persona que ofrece el servicio, pues por supuesto, entendiendo la crisis como un ataque a la vida de las personas, tanto por los niveles de desempleo, la precariedad laboral, la política de recortes, la subida de los precios de la vivienda, cada vez más personas no llegan a fin de mes con los ingresos que obtienen en el mercado laboral tradicional, ¿no? Entonces, para muchas personas ofrecer servicios en este tipo de economía es una forma de, digamos, poder llegar a fin de mes, ¿no? Una forma muy precaria en estos casos son soluciones individuales a problemas colectivos que sí que reduce su precariedad económica pero aumenta su precariedad vital, ¿no? Pues de repente tengo que dejar mi habitación e irme a dormir a casa de mi pareja o de mis padres para que se quede un turista y recibir ese ingreso y pagar el alquiler, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, está muy asociado a la crisis y no lo podemos entender al margen de la crisis. Digamos que son fruto del efecto de los efectos que está teniendo la crisis, ¿no? Y tomando las palabras que ha dicho antes José Luis, ¿vosotros consumís este tipo de consumo colaborativo? Para ser sinceros. Pues yo no, por lo menos. Yo empecé, o sea, ya Airbnb lo he utilizado hace tiempo, o sea, dejé de utilizarlo hace unos años, Bla Blacar lo he utilizado y vamos, ahora porque me muevo menos, o sea, pero, bueno, no tengo carne de coche, entonces, o sea, que sí que alguna vez utilizo Bla Blacar, pero vamos, que no... lo que sí que trato es de fomentar esas otras plataformas alternativas y darles, ¿no? Esa visibilidad y esa importancia porque al final hay una parte, En la cual, donde decidimos dedicar nuestro dinero sirve para que haya alternativas emergentes que puedan desarrollarse y potenciarse o caer, ¿no? En esa economía que al final nos atrapa en esa pescadilla de la precarización en la que es difícil salir, ¿no? Tanto como consumidores, como prosumidores, o sea, yo creo que es un... hay que manejar umbrales de contradicción también con esto, ¿no? Es decir, que yo creo que una postura muy dogmática de... no lo he utilizado nunca ni me conjuro porque nunca utilizaré ninguna plataforma colaborativa, bueno, porque también yo creo que hay algunos grises en los cuales es interesante algunos encuentros que se han dado especialmente en Barcelona, por ejemplo, entre WeShare y las plataformas de economía social y solidaria para trabajar, ¿no? ¿Cómo es posible rescatar una parte de todo esto de la economía colaborativa y arrastrarla, ¿no? Hacia el procomún, hacia una lógica más alternativa, ¿no? Asumiendo que hay una parte que es capitalismo neoliberal tecnológico reactualizado y con el cual no hay nada que hacer, ¿no? Más que pelear contra él y resistir y inmovilizarse, pero... Pues, por ejemplo, Yo Hablo Alacar es una... También cuando viajo es una plataforma que utilizo a menudo, Uber no la utilizo nunca y Airbnb en algunos casos. Aquí también se pueden establecer otro tipo de criterios, pues, por ejemplo, yo si voy a alquilar un Airbnb intento a través de ver las fotos, el perfil del usuario, que no se trate de un profesional que está extrayendo vivienda del mercado del alquiler, sino de verdad que se trate de un particular. Los impactos sobre la ciudad, sobre el mercado de vivienda, sobre la turistización no tiene nada que ver de un modelo a otro, ¿no? Entonces, pues, siempre intentar reducir ese tipo de impacto. Tampoco se puede poner toda la responsabilidad sobre el consumidor, es muy difícil. Personas que llevan dos años en paro y que su única forma, a lo mejor, de viajar es a través de un BlaBlaCat y teniendo un Airbnb a la ciudad donde va, es muy difícil criminalizar como los responsables, porque no son los responsables, ¿no? Sus condiciones son frutos de las condiciones estructurales de las ciudades y las economías en las que vivimos. Entonces, claro, creo que la cuestión no es poner la responsabilidad sobre el consumidor, sino ponerlo sobre los sistemas que están regulando estas plataformas sobre las plataformas en sí y sobre todo, siempre que haya una alternativa que cada vez empiezan a haber más, a cada plataforma empieza a surgir su versión antagónica que ofrece el mismo tipo de derechos, pero organizado de otra manera completamente distinta, pues siempre que exista alternativa, apoyar este tipo de alternativas. ¿Qué responsabilidad o responsabilidades tenemos quienes consumimos este tipo de servicios? ¿Se puede dejar de hacerlo? Yo antes he dicho que no lo utilizo, pero depende del contexto y del ámbito de cada uno y depende de la situación de cada uno, es decir, de cada persona. Para mí en este caso ni me ha sido necesario, ni me ha sido útil, ni me ha sido... Sé que en el mercado y tengo compañeros y compañeras que lo utilizan, pero para mí ni ha sido posible. Yo, vamos a ver, creo que al final como tantas cosas del mercado capitalista, habrá cosas a las cuales tengas que decir que no, pero me parece que poner la carga sobre el consumidor no creo que sea el camino. Yo creo que la carga hay que ponerla en el propio sistema que está de manera civilina utilizando y poniendo herramientas que acentúan más esta precariedad en la cual estamos viviendo. Yo estoy de acuerdo que es fruto del momento de crisis, evidentemente, pero tenemos que estar muy atentos, muy atentos, porque justamente estas herramientas lo que están haciendo es cargar justamente sobre las personas que mayor precariedad tienen pues porque no tienen otra posibilidad. Yo creo que tenemos que estar muy atentos porque son precisamente las víctimas prioritarias de estas herramientas y de este sistema. Y sobre todo, sobre todo, yo creo que la otra parte que es importantísima, o sea, el mundo empresarial se frota las manos y me parece que esto es muy peligroso. Mar, sí, yo también he utilizado Blablacar y Amovem, no he tenido coche y lo he utilizado, el resto no lo he utilizado, pero coincido con los compañeros, no es criminalizar que un tipo de herramienta colaborativa nos permita compartir los recursos y realmente compartir lo que queremos compartir entre iguales. Lo que tenemos que criminalizar y lo que tenemos que luchar es porque estas herramientas no estén en manos de un capital que realmente esté jerarquizado, que esté produciendo plusvalía, que tenga un gran reparto de beneficios, eso es donde tenemos que realmente poner el punto sobre la I. O sea, herramienta colaborativa, sí, ahora, sin ánimo de lucro, suerdo y trabajo digno, por supuesto, pero sin plusvalía. Entonces, tenemos que también saber dónde ponemos el énfasis porque realmente las herramientas colaborativas están, la mayoría son gratuitas, están para utilizarlas, están para hacer comunidad. Entonces, lo que tenemos es que, de alguna manera, concienciar tanto a la ciudadanía en general como a las nuevas generaciones que son las que las están utilizando masivamente, concienciarlo en qué se basaría ese desarrollo comunitario y ese compartir. Y yo, bueno, pues a la vez me dedico muchísimo para potenciar y a fomentar pues las monedas sociales comunitarias, los bancos del tiempo, trueques, mercados sociales, los mercados sociales donde el producto, la distribución, la compra, está todo en un mismo código, todas las personas están funcionando en el mismo código que deciden entre sí, ¿no? Y lo que tenemos que, por un lado, dejar claro qué significa esta herramienta y cómo hay que gestionarla y, por otro lado, fomentar que realmente exista un consumo colaborativo porque tenemos que pensar que el planeta tiene sus límites y tenemos que pensar que el centro es la vida y las personas y el planeta, el centro no es el capital. Entonces, lo que no podemos es desechar las herramientas que nos pueden permitir sistemas de reciclaje o nos pueden permitir alargar el ciclo de vida de los productos porque lo está comprando el sistema capitalista. Si lo que queremos es un modelo económico que realmente lo enfrenten pues las herramientas que vienen de nuestro sistema no dejemos que las compren o que realmente la utilicen de la manera que la están utilizando. La psicología ambiental nos ha enseñado que solo un deseo sustituye a otro deseo por lo tanto necesitamos oponer otras formas de desear es decir, que hay una parte de un cambio individual es decir, que tenemos que promover y por lo tanto no podemos caer en la culpabilización del consumidor como si fuera sobre todo porque el capitalismo también nos vende mucho es el poder del consumidor botas con tu monedero el carrito de la compra es lo más transformador que hay es decir, que también hay una retórica como para eludir otras dimensiones más estructurales y a veces tener una mirada un poco reduccionista y sobredimensionar el impacto que tiene el acto del consumo que tiene sus impactos y entonces como sí que tiene una parte de impactos que tenemos que tratar de organizar vertebrar lo mejor posible pues se trata de darle esa dimensión colectiva es decir, ver de qué manera somos capaces de organizar prácticas alternativas y sobre todo colectivas que generen comunidad es decir, que a veces en estas dinámicas colaborativas la comunidad que se monta es un peaje para acceder a un bien pero no hay una dimensión comunitaria con unos vínculos fuertes es decir, no hay una densidad relacional que es lo que en otras economías sí que es como la esencia de esa otra dimensión económica y por otro lado como ha apuntado Javier habrá también que incidir en las políticas públicas que se regule y que lo que es economía y empresa negocio puro y duro se regule y se incida haya derechos para los trabajadores haya también garantías para los consumidores es decir, que yo creo que hay un campo en el cual tenemos que interactuar en estas tres dimensiones individual, colectiva y en las políticas públicas de forma lo más coordinada y coherente posible Sí, solo añadir que claro, que también por ejemplo la alternativa a este tipo de, la alternativa mercantil por ejemplo en el caso de las plataformas de hospedaje de Airbnb es el sector hotelero que no es un sector por el que digas puedo apostar las relaciones sociales que genera este sector las relaciones laborales que genera son horribles pero por lo menos el conflicto que están generando estas nuevas plataformas nos permite repensar la forma en que queremos organizar nuestro consumo nuestra sociedad y nuestras vidas en este caso como se está señalando por ejemplo en el caso del hospedaje ya empiezan a surgir plataformas donde en vez de que haya un pago monetario por el servicio lo que se dan son puntos lo interesante es que esos puntos no están en relación al mercado de la vivienda al precio al valor de la vivienda en el mercado sino a las cualidades de la vivienda cuántas habitaciones tiene qué servicios ofrece tiene internet lavadora o no por lo tanto no está basado no está en relación al mercado capitalista y no hay un intercambio monetario lo que facilita que las personas puedan viajar sin tener que atravesar el mercado entonces pues bueno pues vemos que empiezan a surgir proyectos el ritmo al que surgen y las posibilidades que ofrecen aún son minoritarios frente a las plataformas que hay en la economía mercantil pero bueno pero están ahí y sí que estas plataformas están también generando cambios socioculturales hace 10 años nadie se imaginaría que la empresa que más plazas de hospedaje ofrece a nivel mundial sea una empresa donde son los particulares quienes ofrecen esas camas o que el modelo de compartir viajes como Blablacar en el estado español pudiera llegar a desplazar a tantas personas como desplaza entonces pues bueno pues aprovechar estos conflictos aprovechar estos cambios socioculturales para generar transformaciones sociales que vayan más allá del capital y de la acumulación bueno no sé yo este debate que ahora mismo tenemos yo es que no vamos a ver yo antes planteaba lo de la soberanía alimentaria y lo de la seguridad alimentaria es decir son términos que no se pueden de ninguna manera intentar interrelacionar o sea es curioso como la economía colaborativa se mueve en una parte muy importante en los derechos fundamentales de las personas en el derecho a la alimentación en el derecho al techo en el derecho a la cultura en el derecho a la educación en el derecho en el derecho a la salud y demás es curioso es curioso a mi me parece que hay cosas que no se pueden mezclar me parece perversa este tipo de economía y me parece muy peligroso y por lo menos no creo que de ella pueda surgir algo distinto para ser y estar en los campos en los cuales por lo menos muchos de nosotros y de nosotras estamos trabajando que es otro tipo de economía completamente distinta como es la economía comunitaria yo creo que son dos campos que se tienen que dar la espalda necesariamente no creo no creo de ninguna manera que pueda haber una interrelación entre estos dos tipos de economía yo lo que sí que creo Emiliano es que esto también ha servido para problematizar nuestras propias prácticas es decir que a mi por lo menos creo que la economía colaborativa compartiendo el fondo de lo que dice es decir que hay una parte de esa economía que es irrescatable hagas lo que hagas creo que sí que nos ayuda a problematizar parte de lo que veníamos haciendo en el mundo de la economía social y solidaria y yo creo que este es alto de lo que es el debate emergente en torno al cooperativismo de plataforma es decir es bastante interesante es decir hablamos de puede haber una respuesta en clave corporativista de defender el taxi otro sector que también tiene sus complejidades para ser defendido tal cual pero por ejemplo sí que se ha generado ya hay varias ciudades en las cuales nació en Bolonia ahora ya hay en Nueva York ya hay en San Francisco y en alguna otra ciudad es decir en las cuales se han montado plataformas cooperativas en las cuales taxistas que garantizan derechos servicios derechos a los consumidores y otra lógica de funcionamiento dentro de la propia servicio que ofrecen se han organizado imitando lo que podría ser un Uber vinculado a la economía social y solidaria de las ciudades es decir eso es interesante puesto que nos ayuda a replantear parte de los modelos convencionales en los cuales veníamos realizando nuestra actividad económica alternativa y yo creo que eso sí es interesante junto además lo que planteaba antes Javi del cambio cultural también es decir hace unos años que no se iba a decir que reutilizar reciclar ir a tiendas de segunda mano que ahora es como muy cool y vintage y no sé qué pero antes era lo más cutre que había es decir quien iba a una tienda de segunda mano era porque era un pobre o un desgraciado de la vida y sin embargo ahora eso está socialmente visto de otra manera es decir que podemos empezar a ver cómo utilizamos cambios culturales cambios tecnológicos para tratar un poco de eso que se está movilizando muy caóticamente arrastrarlo en la medida de lo que sea posible es decir tampoco depositar excesivas fes de transformación ni en las herramientas tecnológicas de por sí pero sí que bueno intentar ver en qué medida nos ayudan también a autocuestionarnos parte de lo que veníamos haciendo claro y que esas alternativas nunca van a nacer de ese tipo de plataformas y tiene que ver más con la apropiación de esa tecnología para generar economías alternativas que se acerquen mucho más a las economías comunitarias que a las economías colaborativas es decir cómo se utilizan estas economías para generar formas de sostener la vida al margen de la acumulación o la producción del valor y en muchos casos sí que se están generando esos procesos de apropiación de la tecnología para darles un uso muy contrario a lo que se está haciendo en el mercado sí que es cierto que el cooperativismo de plataformas como señala José Luis está creciendo está creciendo en muchas ciudades del mundo pero sí que va lento en comparación al ritmo al que se están desarrollando las plataformas capitalistas digamos del campo de las economías colaborativas pero por supuesto hay que apostar por ellas hay que intentar incentivarlas todo lo posible bueno después de este interesante debate tenemos que vamos a explorar otros campos de estas economías colaborativas y nuestras compañeras nos han preparado un breve vídeo las nuevas formas de producir que posibilitan la subcontratación de las actividades a otros han facilitado la ruptura con el empresario real y han minimizado todos los riesgos a contratas y subcontratas que han ido evolucionando hasta lo que denominamos economía colaborativa las prácticas sindicales de las organizaciones afines al régimen en el Estado español las de comisiones obreras y UGP han venido funcionando con la misma lógica capitalista la mano de obra debe gestionarse desde la flexibilidad y conforme a la situación económica global la falta de implicación y de conciencia de estas grandes centrales sindicales ante esta realidad ha terminado corroborando que actúan como agentes funcionales en la desregularización del mercado de trabajo gestionando lo menos malo la nueva organización de las relaciones laborales impide la solidaridad entre las personas asalariadas por eso se intentan buscar otras formas autónomas de organización entre quienes quedan al final de la escalera de la precarización los sindicatos del régimen o agentes sociales funcionales para la economía asisten perplejos a estas nuevas formas de explotación laboral y descubren que la estrategia que han venido manteniendo consistente en colaborar con el capitalismo no los necesita mientras todo esto ocurre las personas trabajadoras han perdido por un lado la confianza en estos grandes sindicatos y además por otro lado no les ha quedado más salida que la de gestionar directamente su pelea o conflicto con las empresas en las que trabajan existe otro sindicalismo es el que desde CGT se fomenta creemos en la autoorganización de la clase trabajadora a través de la cooperación y el apoyo mutuo en todas y cada una de las luchas contra la explotación en CGT estamos convencidos y convencidas de que solo la acción directa y la construcción de otra economía social que sea solidaria y no competitiva podrá contrarrestar los efectos de este brutal capitalismo en este segundo bloque queremos conocer las consecuencias de esta estrategia del capitalismo en su afán por crear y consolidar la mercantilización de todo lo que toca después de todo lo que hemos visto Emiliano ¿en qué lugar queda el empresario? es decir ¿crees que las empresas con este tipo de negocios asumen los verdaderos riesgos del mercado? es que aquí el que asume los riesgos es el trabajador es la persona es el que asume los riesgos es decir que es yo creo que lo que estamos hablando es decir es una auténtica explotación laboral desde mi punto de vista es decir al final hay otra parte que es el empresario que es el que acumula es que ya ni siquiera lo que podía ser de manera asalariada el que estas personas pudieran tener acceso al reparto al reparto de la riqueza de ninguna manera incluso individualiza a las personas a las personas que trabajan a mí me parece que esto este planteamiento y esta economía está tan lejana a los planteamientos alternativos en los cuales estamos implicados muchos y muchas de nosotros que nos parece absolutamente incomprensible yo sigo diciendo y desde luego no lo sé si en algún momento cambiaré de planteamiento pero me parece absolutamente irracional explotadora y fuera de lugar y desde luego máxima colaboradora de este sistema neoliberal en el cual nos encontramos yo no veo no veo ninguna luz no la veo y Javier en cuanto a las relaciones jurídicas que se aporta por cada una de las partes para el empresario y para la persona trabajadora como son las relaciones laborales en este tipo de economía bueno pues por parte de la empresa y de los discursos de las economías colaborativas se basan en negar que exista una relación laboral porque no consideran a los trabajadores y a las trabajadoras como eso entonces es muy interesante que ya se ha salido el término de prosumidor se les denomina prosumidores no son ni trabajadores ni consumidores son prosumidores por lo tanto al no ser trabajadores ni trabajadoras no tienen derechos los derechos asociados al mundo del trabajo ni cotizan como trabajadores y trabajadoras etcétera entonces claro se trata en realidad de invisibilizar la relación laboral como no hay relación laboral no hay trabajadoras y por lo tanto eso permite todo el tipo de explotación que estamos viendo en muchas de estas plataformas además no es que la prosumidora el prosumidor asuma los riesgos del trabajo y del servicio sino que también asume todos los costes todo el servicio se externaliza los riesgos los costes todo sobre la persona que ofrece los servicios que en ningún momento está protegido legislativamente no tiene los derechos que se han conquistado los derechos laborales históricos que sí que tienen aquellos trabajadores y trabajadoras que participan en el sector de la economía tradicional en ese ámbito entonces pues bueno pues eso de que se invisibilice la relación laboral es muy complejo y tiene efectos muy perversos y cada vez más hay más sentencias que lo que están evidenciando es que están manifestando que sí que existe relación laboral y que por lo tanto esas personas tienen que ser reconocidas como trabajadoras y tienen que ser tratadas como tal ¿y cómo se lavan las manos las empresas en este asunto? Bueno en este caso lo que dicen es que ellos simplemente son una plataforma que pone en contacto a personas que ofrecen servicios con personas que consumen los servicios y en realidad vemos que no es así que en muchos casos a las personas que ofrecen los servicios se les exigen unas horas unos mínimos de tiempo ya sea horas de trabajo o de días para ofrecer el servicio que sí que tienen que cumplir algunas formas de organización de la producción que algunos criterios que diseña la empresa y si no son expulsados de la plataforma en este campo más que digamos más que la dureza de la economía colaborativa en general son más las economías bajo demanda como serían Deliveroo, Tashravit, Globo, etcétera que aquí es donde sí que hay una mayor perversión del campo del trabajo porque no hay ningún recurso que movilizar sino lo único que se moviliza es la propia fuerza de trabajo entonces los niveles de explotación son mucho más grandes pero bueno se está viendo que en muchos casos ya se reconoce que hay una relación laboral y que se tiene que reconocer como tal José Luis ¿crees que la regulación que no me sale jurídica actual garantiza los derechos y las obligaciones de todas las partes en este tipo de negocio? Está claro que los derechos de los trabajadores no lo garantiza porque no lo reconoce no lo va a garantizar me había bajado una cita de una página web americana también que se dedica al tema del trabajo temporal y un poco como analista económica elogiando la economía colaborativa y decía que la economía colaborativa es el punto final del cada vez más caro y fuertemente regulado asunto de contratar trabajadores es decir que si pensamos quienes defendemos unas garantías jurídicas y unas garantías de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras pensamos que está excesivamente desregulado sobre todo desde las últimas décadas pero todavía la visión neoliberal ve excesivas trabas y ve en esta economía colaborativa y en los vacíos sobre todo y esas ambigüedades que hay pues un ecosistema en el que moverse mejor en el que no tener que bueno pues reconocer esos vínculos esos contratos que al final acaban generando pues unas garantías por precarias que sean y una serie de derechos asociados o sea que yo creo que sí que que no hay garantías para los trabajadores y en buena y bueno con esto en la parte de los consumidores con el paso del tiempo yo creo que las plataformas se han ido cubriendo en solventar un poco más esta parte en base a seguros en base a cobrar un poco estas tasas y a mercantilizar aparte de esos servicios que antes eran más gratuitos de cara a garantizar a los consumidores una serie de derechos de reclamaciones de que van a satisfacerse esos compromisos que las plataformas se supone que van a concederte cuando contratas uno de sus servicios pero bueno se lo ve un poco también incipiente y sobre todo que nos quedamos en una mirada de la relación consumidor no trabajador o pseudo trabajador pues un poco muy perversa y que genera también unas lógicas culturales y unos imaginarios sociales pues bastante perversos estaba en Estados Unidos hace poco y me contaba un amigo que un vecino suyo que es un alumno suyo que es un chaval de un barrio periférico que no tiene por decirlo así donde caerse muerto ha llegado a un paso más allá del del Ibero y de todas estas que es gente que lleva ya cafés de las cafeterías a las casas entonces un chaval que no tiene donde caerse muerto por un dólar más tiene ya al que no tiene realmente donde caerse muerto de verdad es decir al inmigrante sin papel es que se apunta a una plataforma y le lleva un café del bar o de la tienda a la casa y el chaval lo que decía es que bien me sentía me sentía como si fuera poco menos que el muñequito del monopoli tirando mi piscina fumándome un puro es decir como que acabemos en una lógica en el cual el que tiene un poquito más de excedente de consumo acaba explotando al que tiene un nivel de consumo o un nivel de acceso a los derechos ya sean civiles sociales políticos o laborales menores es decir y es un poco como un submarino que va cayendo de la orden hasta el último y que ya habrá alguien que no tenga a quien explotar pero es una una lógica muy perversa la que se está movilizando si no está claro que el capitalismo nos transforma como personas y bueno ahora vamos unos segundos a nuestro espacio publicitario de Ruesta espero que os guste en mar ahora volvemos contigo quien sale beneficiado de este tipo de economía que tipo de relación laboral se establece entre las personas trabajadoras en este tipo de negocios y los empresarios que las ponen en marcha como ya han anotado los compañeros no hay relación laboral no hay bueno por lo menos reconocida y por tanto no hay ningún tipo de derechos establecidos ahí lo que sí está quien se apropia de la gestión de la herramienta los propietarios de esa herramienta que son los que ponen las normas de funcionamiento para que se interrelacionen los presumidores entre sí son realmente los que los que cogen esos beneficios pero el resto no no tienen la posibilidad de incluso las regulaciones de qué precio pone o por habitación o por plaza en coche y demás pues como decía ante el compañero inicialmente era libre pero ya llega un momento en que se le van poniendo normas y sobre todo hay una herramienta importantísima que utilizan estas plataformas que era reputación online y se basa en eso en la opinión de las otras sobre lo que tú estás haciendo entonces si tú no atiendes adecuadamente a la persona que viene a a ocupar tu habitación o no atiendes adecuadamente a quien se va contigo en el coche pues te califica o en Wallapog o cuando le vendes un producto o servicio que incluso ya se venden también servicios o en Mila Anuncio y tal pues se basan en esta reputación online que es la que se supone que es la que está validando o evaluando la relación que hay entre iguales que en teoría estas plataformas hablan de que es una relación entre iguales de privado a privado y que por tanto no hay ninguna relación laboral lo que si es verdad que hay una cantidad económica que se deposita por cada movimiento que se hace que esa evidentemente la está concentrando pues una unas cuantas personas ¿no? Y Javier ¿crees que la riqueza que genera este tipo de negocios contribuye a las arcas públicas a través del pago de impuestos y seguridad social? Bueno pues poquito a la seguridad social ¿no? porque no son trabajadores no cotizan como tal entonces es imposible y respecto a las arcas públicas pues bueno muchas de estas empresas sobre todo las más grandes como Airbnb tienen sus sedes fiscales en Irlanda entonces pues también poco entonces ya solo queda lo que declare cada persona que ofrece servicio la persona que ofrece servicios en Airbnb en Blablacar etcétera vemos que por lo general esto ya no se sabe depende de la persona una persona que lleva a tres personas en su coche de Madrid a Valencia les cobra 14 euros obviamente no va a declarar o sea no se le exige ni siquiera que lo declare ¿no? y no hay ningún mecanismo de control una persona que ofrece alojamientos en Airbnb pues si ya empieza a ganar bastante dinero con ello pues ya se verá más obligado pero por supuesto hay mucha gente que no está declarando ese dinero y digamos que las plataformas están intentando de alguna manera negar a que Hacienda pueda controlar esa actividad que les tenga que pasar la información y que se obligue o que sean incluso ellas las encargadas de cobrar esos impuestos que en otros países sí que se está llevando a cabo pues ahora nuestra compañera Ángela nos va a explicar qué actitud podemos tener ante la economía colaborativa hola a todas y bienvenidas a nuestro briconsejo ¿qué entendemos por economía colaborativa o trabajo 3.0? ¿cuál es la realidad social jurídica y sindical de este nuevo modelo laboral? para poder comprender un poco mejor el concepto de economía colaborativa tenemos que remontarnos a la década de los años 90 del siglo pasado cuando las nuevas formas de producir en el capitalismo global posibilitaron las externalizaciones de las actividades económicas se rompió con el empresariado real cuya figura desaparece y con él también se esfumaron los riesgos salariales las condiciones laborales fiscales sindicales y en este punto la mano de obra se convirtió en un pilar esencial para el beneficio empresarial según un informe de la multinacional PricewaterhouseCoopers se define la economía colaborativa como el alquiler temporal de coches viviendas servicios etc. a través de aplicaciones tecnológicas pero detrás de estas se esconderían otros aspectos como la invisibilización de la explotación más absoluta bajo la apariencia de normalidad de la inseguridad jurídica y política en la que se sustentan este tipo de economías el capitalismo presenta este modelo económico como un tipo de negocio en el que la ciudadanía es la que otorga valor produciendo o consumiendo a un tipo de trabajo más humano y que se realiza en menor tiempo se cree en el consumidor la ilusión de estar contribuyendo a desarrollar un modelo más social a la vez que se satisfacen sus deseos y al margen de su poder adquisitivo pero en realidad se están abaratando los costes de producción gracias a la ausencia de las más elementales condiciones de trabajo para quienes prestan estos servicios con lo que una vez más las que salen perdiendo son las personas trabajadoras nosotras creemos que la mal llamada economía colaborativa es el sueño del capitalismo porque se produce una explotación al máximo de las no trabajadoras al desentenderse de su contribución a las arcas públicas con la complicidad de quienes consumen estos productos o servicios por eso nosotras seguimos apostando por la autoorganización de las personas trabajadoras mediante la cooperación y el apoyo mutuo y en contra de la explotación de la clase obrera en la búsqueda y construcción de otra economía social solidaria y no competitiva así que no te dejes engañar por estos falsos modelos de economía social y no contribuir a su desarrollo acuérdate de darle like comentar abajo y compartir por todas las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo A continuación vamos a intentar analizar la postura de las organizaciones sindicales respecto a la mal llamada economía colaborativa Emiliano ¿pueden sentirse las personas trabajadoras respaldadas por los grandes sindicatos una vez se han demostrado que son capaces de adaptarse a los cambios que el capitalismo va marcando? Vamos a ver a mí me parece que desde no de ahora desde en la historia ha habido sindicatos que no han hecho estas opciones frente por ejemplo un sindicato el más cercano pues CGT ha sido un sindicato que se ha planteado un campo que yo conozco no estar presente nunca en el mundo de las cárceles por ejemplo ¿por qué? por una razón muy sencilla porque al final la cárcel es un instrumento de violencia es un instrumento que el propio sistema tiene para ejercer una función que para nada se corresponde con la dignidad y con la búsqueda de salida y de solución a los problemas de la comunidad ¿no? yo creo que este fijaros por donde a mí me parece que es uno de los campos en los cuales es un sindicato no creo que si algo tiene que hacer es denunciar pero de ninguna manera apoyar este tipo de este tipo de herramientas que nos está sugiriendo la la economía la economía de la cual estamos hablando colaborativa ¿no? y sobre todo voy a decirle por dos por dos razones ¿no? allí donde puede haber agresión al ser humano yo creo que un sindicato tiene que tenerlo muy claro y segundo allí donde los derechos del ser humano están siendo incluso pervertidos como es el caso me parece que cualquier organización pero de manera muy particular un sindicato tiene que tiene que estar muy atentos ¿no? entonces yo no veo no veo de ninguna manera que un sindicato en este momento tenga un papel de apoyo en una herramienta que es absolutamente injusta que es una herramienta de integrar de integrar al propio sistema y de potenciar el propio sistema y yo creo que antes al contrario yo creo que se tiene que ser muy claro y ciertas líneas rojas de ninguna manera pasarlas ojalá todos los sindicatos lo tuvieran tan claro José Luis ¿cómo pueden defenderse las personas trabajadoras en este tipo de negocios de las condiciones en las que tienen que realizar su trabajo? a mí se me ocurre que tendrían que tener una agenda dual en un primer momento tendrían que resistir a la explotación es decir que yo creo que cualquier trabajador trabajadora es casi una exigencia moral casi el frente a la explotación buscar las fórmulas más creativas y bueno funcionales y que sean eficaces para resistirse a esas dinámicas de explotación que generalmente pasan por agruparse asociarse y generar un sentimiento de comunidad o de una definición colectiva de los problemas que les afectan que yo creo que es algo que está empezando a pasar en algunos de los sectores asociados a lo que se viene denominando economía colaborativa en su vertiente más capitalista parte del éxito que puedan tener sus demandas va a venir también por si son capaces de movilizar la empatía la complicidad de los consumidores y de la gente que hace que esas empresas funcionen es decir que en la medida en que sean capaces de generar complicidad con sus demandas de que por eso lo que decíamos de una de una interpelación de culpabilizar siempre al consumidor a lo mejor cuando hay estos conflictos los consumidores son los únicos que pueden realmente apoyar a los trabajadores y las trabajadoras para que consigan esas demandas esas regulaciones que sean favorables a sus a sus reivindicaciones y por otro lado también yo creo que apoyarse en sindicatos alternativos que son los que pues que tienen una sensibilidad especial hacia estos sectores más precarizados en los que han quedado abandonados por el sindicalismo pues más tradicional que tiene implantaciones pues en sector público grandes empresas y sin embargo pues todo este precariado pues se ha quedado huérfano muchas veces por un lado por la propia fórmula de organización del trabajo y por otro por ese abandono de los entornos sindicales de este tipo de trabajos y yo creo que ahí es generar también esa complicidad con el mundo sindical y por otro lado la resistencia en sí no vale es decir si realmente a medio plazo lo que tenemos que aspirar a que estas empresas a que no existan realmente pues la otra pata de esa agenda dual es en tanto en cuanto estamos resistiendo tenemos que empezar a construir otras alternativas que puedan transitar hacia medio o largo plazo construir alternativas que sean más solventes más sólidas y que maximicen las potencialidades que tienen proyectos que ahora vemos emergentes embrionarios y que el mundo de la economía social y solidaria yo creo que es el cual tenemos que tener ese diálogo también es decir el mundo sindical entidades del mundo de la economía alternativa generar esa comunicación esos puentes y esas relaciones es decir que al final no son digamos que son dos caminos dos vías que discurren en paralelo y que no son para nada antagónicas sino que realmente tienen que irse fortaleciendo mutuamente para caminar hacia un mundo un poco más socialmente justo y sostenible en términos ambientales Javier ¿crees que hay otra manera de organizarse sindicalmente para paliar los efectos de este tipo de economía que se presentan ante la sociedad de una manera pero que como hayamos visto tiene un lado oscuro? Bueno ya estamos viendo formas de organización aquí en el Estado Español tenemos a los repartidores de Deliveroo que se han organizado y que están presionando muchísimo a la empresa y que han protagonizado unas huelgas importantes en ciudades como Madrid como Barcelona y como Valencia que han conseguido cerrar el servicio en fechas importantes como sábados por la noche cuando te metías a la página de Deliveroo y ellos difundían en Twitter se veía que el mensaje de Deliveroo era no podemos atender a las peticiones porque estamos sobrecargados por el trabajo no era porque la huelga había paralizado el servicio entonces veo que ese tipo de huelga son idénticas que a las huelgas tradicionales en la economía tradicional sí que es cierto que muchas veces es más difícil la organización de las trabajadoras y los trabajadores si yo solo ofrezco dos viajes al año en BlaBlaCat imaginemos lo difícil que sería un trabajador que solo trabaja 20 horas al año en un trabajo pues sería difícil la organización entre este tipo de trabajadores pero sí que vemos que en muchas de estas plataformas como Uber o Deliveroo sí que se basan en formas de trabajo regular en ese sentido pues como ya hemos hablado mucho en el debate seguir apostando que una de las fuerzas más positivas de organizarse cínicalmente sería superar la relación con la empresa es decir generar esas formas de cooperativismo de plataforma son modelos donde apenas existe inversión en capital fijo es decir la persona pone la bici pone el coche pone la casa entonces como ya ha mencionado José Luis como hemos mencionado antes pues creo que es muy interesante intentar facilitar y participar de la creación de este tipo de plataformas alternativas que no son más que otras formas de organizar la producción con base a otros principios que no estén digamos sostenidos por el valor o la acumulación y que se conviertan en una alternativa a estas formas de economía de plataforma capitalistas que estamos viendo ¿no? Y Mar ¿qué podemos hacer desde las organizaciones sindicales alternativas? Pues podéis hacer mucho de entrada de SGT con el programa que iniciasteis sobre lo público y lo común ahí ya estáis de alguna manera incidiendo de manera importante en el cuestionamiento del modelo socioeconómico que tenemos y el que realmente tenemos por el que tenemos que apostar seguir apostando por la auto organización colectiva y el apoyo mutuo como una base de esa transformación de los modelos socioeconómicos y creo que deberíais de posicionaros más al lado o de manera paralela como comentaba José Luis de todo lo que son las fórmulas de las economías transformadoras las economías que realmente se centran volvemos a repetirlo en la sostenibilidad de la vida de la vida de las personas y del medioambiente y que apuestan por el decrecimiento que apuestan por el buen vivir que apuestan por un ecofeminismo con una con una mirada realmente transformadora socialmente y yo creo que seguir por donde vais pero apostando más firmemente porque realmente muchas veces no hemos encontrado gente que venimos del mundo del cooperativismo nos hemos encontrado muy indefensos a nivel jurídico cuando hemos tenido cualquier tipo de conflicto y no se ha entendido que ser socio o trabajador pues no necesitaba una defensa sindical ¿no? ¿cuántas veces cooperativistas nos hemos encontrado en situaciones pues de indefensión total? Yo de entrada vengo de ese mundo del cooperativismo y lo he sufrido como muchas otras compañeras en las que realmente ni a nivel fiscal ni a nivel jurídico se entendía lo que era una cooperativa de trabajo asociado y por tanto pues no teníamos un colectivo que nos acompañara ¿no? esto ya hace años estoy hablando de hace 20 años pero hemos avanzado poquito o sea el entender que un socio trabajador no es ni jefe ni es trabajador desde el punto de vista de la explotación realmente sindicatos como SGT pues tienen mucho que ayudar también a esa nueva concesión de cómo nos autoorganizamos para compartir el trabajo compartir los recursos y con fórmulas jurídicas que existen y con otras que tenemos que inventar y realmente las estamos constantemente inventando desde el mundo de la economía transformadora lo que nos falta es visibilidad y las economías comunitarias como estaba comentando Emiliano son realmente la base de esa transformación social en lo local y llevar los proyectos a pequeña escala y llevar la manera de incidir a pequeña escala y trabajar en red tenemos que trabajar muy en red muy en colaboración y con un gran apoyo mutuo y hace mucha falta también seguir aportando por la mirada ecofeminista muchísima falta pues te tomamos la palabra y seguiremos trabajando en ello y bueno para ya finalizar ¿qué recomendaríais a las personas que quieren empezar a trabajar en estas pseudoempresas y a las personas que normalmente consumen estos servicios? que se autoorganicen entre ellos que no esperen estas herramientas que vienen a prometerle que van a salir de la crisis en la que esas mismas empresas y esos mismos poderes los metieron que se autoorganicen y se autoorganicen con figuras que existen con figuras tanto formales como informales y conectadas con el territorio y con la comunidad Emiliano vamos a ver pongo otra vez el ejemplo yo voy a la cárcel pero puedo ir con una actitud colaboradora o puedo ir con una actitud de acompañamiento y de denuncia me parece que es exactamente igual en un esquema y en unas herramientas que están siendo verdaderamente violentas frente a las personas me parece que debemos estar pero no con una actitud de ninguna manera colaboracionista primero segundo que tanto las personas que puedan entrar en esas empresas como los consumidores tengan muy claro que el enemigo no es ninguno de los dos el enemigo es quien acumula riqueza a costa de tu exclusión y a costa de tu explotación y por lo tanto eso creo que hay que tenerlo muy 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 en cuenta y desde luego por otra parte decir es que hay alternativas claro que hay alternativas la alternativa es no la economía colaborativa sino la economía comunitaria y desde luego ahí el apoyo mutuo es fundamental y ahí es donde yo creo que tenemos que perder tiempo y tenemos que perder horas y tenemos que perder energías y tenemos que perder nuestras vidas porque yo no sé si en el otro lugar se nos ha perdido algo salvo denunciar lo que hay y señalar con el dedo lo que realmente el mecanismo que eso está haciendo sufrir a tantas y tantas personas José Luis sí muy en muy en sintonía con lo que plantea Emiliano es decir que a las personas que van a esos trabajos es decir pues ánimo que no se resignen y yo creo que mucha de la gente que va sabe lo que hay es decir que tampoco la gente se engaña y piensa que va que es un joven emprendedor y que va a empezar llevando los cafés de delivery que va a ser el dueño de la empresa como en el sueño americano es decir la gente asume que es una forma de precariedad de explotación pero bueno las situaciones vitales muchas veces llevan a que la gente tenga que asumir trabajos precarios indeseados y socialmente muchas veces inútiles pero bueno pues vivimos en esta economía vivimos en este sistema y bueno pues estas personas se ven abocadas a ello por lo tanto ánimo y que no se resignen y que luchen por mejorar las condiciones dentro del ámbito en el que les toque estar y por otro lado a la gente que consume esos servicios pues que ponga la mirada en otra forma de satisfacer sus necesidades que muchas veces no tiene que ver a lo mejor con consumir dentro de estas grandes plataformas de estas grandes pseudoempresas y que pongan en valor otro tipo de lógicas a mí me había un tipo que decía que estamos acostumbrados a decir que que si no lo veo no lo creo sin embargo yo creo que con la economía social y solidaria nos pasa al revés es decir que si no lo creemos no vemos es decir si no creemos en ella si no creemos que de verdad tiene potencia tiene capacidad de satisfacer nuestras necesidades bajo otras lógicas que de verdad tiene el poder de construir otra realidad y otra forma de estar en el mundo pues como no la creemos todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor es invisible igual que el capitalismo trata de invisibilizar esa relación de trabajo trata de invisibilizar que hay alternativas que funcionan y que a pequeña escala están siendo muy transformadoras y que se trata pues yo creo que también de potenciarlas de darles saltos de escala y de ir un poco más allá de lo que estamos haciendo yo creo que sería un poco como ese encuentro que tenemos que que forzar ¿y Javier? bueno poco que añadir ya pues eso que que se informe si ya existen grupos organizados en esa plataforma si ya están organizados las trabajadoras sino que se intente fomentar esa organización entre los trabajadores que hay y bueno incluso en algunos casos pues si existen ya proyectos donde se están impulsando plataformas alternativas que no que no pongan en el centro del valor pues bueno pues que también intenten impulsarla y siempre que exista una alternativa pues intentar trabajar para esa porque sí que va a reconocer tus derechos etcétera ¿no? si es que existe y respecto al consumidor poco más que añadir ¿no? que siempre que haya una alternativa pues que se intente optar por la alternativa y ya para concluir con nuestro debate de esta noche vamos a repasar los actos y convocatorias de actividades que tenemos programadas en nuestra agenda rojinegra mañana miércoles 9 de mayo charla sobre la renta básica de las iguales para construir comunidad en los locales de la CGT en Alicante calle José Reus García número 3 a las 19 horas desde el 10 hasta el 26 de mayo se van a realizar unas jornadas sobre anarquía y ecología organizadas por CGT Osuna puedes informarte en la web de CGT Cataluña el viernes 11 de mayo se van a realizar unas proyecciones en apoyo a presas en lucha a partir de las 20 horas en el local de la CGT de Cantabria en la calle Joaquín Reguera Sevilla número 2 en Santander el 12 de mayo las trabajadoras de las brigadas de refuerzo en incendios forestales se manifiestan en Madrid por su reconocimiento profesional a las 12 horas desde Atocha a Tirso de Molina a partir del 14 de febrero las docentes interinas convocan huelga indefinida para reclamar a la Junta de Andalucía un plan de estabilidad para las trabajadoras interinas el sábado 19 de mayo se realiza la jornada cultural libertaria del Camp de Morbedre con diferentes actividades culturales puedes informarte en la web de CGT País Valencià os recordamos que entre el 28 de junio y el 1 de julio nos encontraremos en Ruesta para celebrar la Escuela Libertaria este año trataremos sobre señas de identidad colapso extractivismo y energía puede acudir cualquier persona afiliada a la CGT pregunta en tu sindicato bueno si alguno de la mesa quiere hacer una última aportación ¿no? pues ahora espero que nos hayáis invitado muchas gracias a vosotros por el gran debate que hemos tenido esta noche de verdad muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos y bueno pues hasta aquí nuestro programa de hoy nos vemos dentro de 15 días con un nuevo programa de Rojo y Negro en Lucha y nosotras volvemos justo dentro de un mes salud un beso y hasta la próxima ¡Gracias! Gracias